Bienvenidos al laboratorio de ajedrez que les transportará a un mundo maravilloso a través del juego ciencia. Sacad su tablero y portátil para comenzar el estudio. Hace tiempo que no comento una partida de actualidad porque la copa del mundo es el menú del día en todos los vídeos de ajedrez. Hoy voy a hacer una excepción con la derrota sufrida por el campeón mundial. Ante el joven Buu que ha acaparado la atención de muchos especialistas de ajedrez, augurándole un gran futuro. Pero no vengo a hablar de este tema, sino de las enseñanzas que podamos sacar de la derrota de Karsen o visto de otro modo de la victoria de Buu. Comencemos. E4. Este primer movimiento está de moda nuevamente. Su objetivo es abrir la diagonal del alfil F1 y controlar la casilla central D5. E5. Considerada por los módulos la mejor respuesta. Es un movimiento clásico, recomendado también a todos los aficionados y no aficionados que deseen mejorar su juego. Porque las posiciones abiertas tienen muchos temas tácticos utilizables, posteriormente en otros temas de aperturas. Alfil C4. Carlsen emplea la apertura alfil, cuyo fin es apuntar a la casilla F7, el más débil de las casillas negras, por estar defendido por el rey, que es la pieza más importante. Controla además la casilla D5 y prepara el enroque corto. Más veces aparece el movimiento caballo F3, atacando el peón de E5 y controlando asimismo la casilla D4. Caballo F6. Buu utiliza la variante más normal y lógica al desarrollar un caballo, atacando el peón de E4 y preparando el enroque corto. Los otros dos movimientos más empleados son caballo C6, que desarrolla una pieza, pero se reserva el derecho a decidir más tarde el destino de las piezas del ala de rey. Alfil E7, alfil C5, caballo F6 o caballo E7. Alfil C5 es una jugada simétrica y persigue el mismo objetivo del blanco al apuntar sobre la débil casilla F2 y controlar la casilla D4. D3, la continuación más lógica que protege el peón de E4 y abre la diagonal del alfil C1. Caballo C3 pasaría a la apertura vienesa. Caballo C6. Buu realiza las jugadas más naturales de desarrollo a pesar de su juventud, lo que nos indica su buena educación ajedrecística. C6, con la idea clásica de obtener un centro con los peones en E5 y D5, es la segunda en orden en el libro de aperturas que existe en la nube. Caballo F3. La partida entra en otra apertura, la defensa de los dos caballos. Caballo C3 llevaría a la apertura antes mencionada, que es la vienesa, con lo que el blanco espera jugar F4 si es preciso, o pasar posteriormente al desarrollo con caballo F3, que son las ideas fundamentales de la apertura vienesa. La partida entre Carlsen y Buu continuó con alfil C7. La línea número 1 en el Lifebook es menos ambiciosa por su modesto desarrollo. Se ha jugado también alfil C5, que es la segunda más empleada. Lleva a posiciones típicas del yucopianismo, que ha aparecido muchas veces en la práctica actual. H6 parece una jugada de principiante, pero tiene una idea venenosa al reservarse la posibilidad de jugar alfil a C5, o incluso jugar agresivamente con G5 o G6, seguido de alfil G7. Son ideas modernas de esta apertura en esta posición, que puede ser un tema para otro vídeo. La partida continuó con enroque corto. Aún no hay peligro de que el negro amenace cambiar el alfil de C4, porque para ello debe hacer caballo A5. Pero, en este caso, el peón de E5 quedaría a merced del caballo de F3. Otra continuación es C3, que se debe tener en cuenta. Con lo que se reserva la opción de jugar más adelante el plan de llevar el alfil a B3, si amenazan su cambio, por medio de caballo A5. Así como jugar caballo B a D2, caballo F1 y caballo G3 o caballo E3, según las circunstancias. Sin necesidad de jugar torre 1 después del enroque. Ese es otro plan interesante que se observa mucho en la apertura Ruy López. Continuamos con la partida de estos dos grandes jugadores, donde Buh jugó enroque. No define el avance del peón D7, que puede ir directamente a D5 si lo desea. Otra alternativa es D6, que define el movimiento del peón, amenazando, ya en este momento, caballo A5, con lo que forzaría el cambio del alfil. Así que el blanco tendría que jugar, en ese caso, C3, para poder llevar el alfil posteriormente por la vía alfil B5, alfil A4, alfil C2, y no desprenderse de tan preciado alfil. Alfil B3 continuó Carse. Quien escoge la línea que está en segundo lugar de la base de datos, retira su alfil del posible avance D5 y se prepara para llevar, después de C3, el alfil a la casilla C2, donde está bien ubicado. Torre 1 es la línea principal que limita el avance D5 por la captura posterior del peón de E5, al estar presionado con la torre y el caballo. Continuó el encuentro con D6. Es el momento de amenazar caballo A5, eliminando el peligroso alfil español. Por eso es que el blanco juega el siguiente avance del peón a C3. Otra alternativa es D5, que se ha jugado también, pero el blanco ha tenido más rendimiento contra ella que la afectuada por Buh. Siguió C3 ante la amenaza caballo A5, alfil E6. Buh juega para el centro, desarrollando una pieza y apuntando el avance D5 en un futuro. Caballo A5 es cierto que fuerza a alejar el alfil de B3 de la importante diagonal, pero el caballo debe regresar posteriormente a C6 con pérdida de tiempo. El alfil en C2 está mejor situado allí porque sobreprotege la casilla E4, mientras que el caballo de A5 debe regresar al centro por medio de caballo C6, perdiendo tiempo. H6 controla la casilla G5 para evitar cualquier salto de caballo, después de un posible alfil E6, alfil por E6 y F por E6. Es otra continuación posible. Alfil G4 es una jugada de desarrollo, pero su cambio por el caballo de F3 no es aconsejable. Si el blanco juega H3, el alfil debe retirarse a H5 donde no está bien situado, o retirarse a alfil E6 con pérdida de tiempo, puesto que el cambio del alfil por el caballo, como habíamos dicho, no es aconsejable. En una posición abierta donde las blancas tengan su pareja de alfiles, es una ventaja considerable. Karsen jugó torre E1, que es lo más lógico, poniendo la mirada en el peón de E5 para capturarlo en caso del avance de E5. Otro plan en esta posición es caballo B2, jugada que está ligada también al movimiento torre E1 realizado en la partida. El cambio alfil por E6 es favorable al negro, porque después de F por E6, Dama B3 atacando los peones de B7 y de E6, no resulta, puesto que el negro inmediatamente defiende los dos peones con Dama C8, con lo cual ha reforzado el centro, las casillas D5 y F5, además que la torre goza de una columna abierta. Continuamos con Dama D7 de Buu, continuación lógica que completa el desarrollo de todas las piezas y comunica la acción de las torres entre sí. En estas posiciones, el blanco siempre se mantiene retrasado en el desarrollo por la cantidad de movimiento que ha realizado con el alfil y los peones centrales, aunque esto le reserva cierta supremacía en el centro. Alfil por B3 es un camino que no ofrece mucho al negro, porque después de Dama por B3, el blanco mantiene la supremacía en el centro. Ahora se ataca al peón de B7, que debe ser defendido. El blanco en esta estructura de peones mantiene más elasticidad, porque puede avanzar D4 en cualquier momento, mientras que el negro no tendrá muchas opciones para realizar su avance D5. Caballo BD2 fue la continuación de la partida por parte de Cárcel. Desarrollo lógico en este esquema de apertura. Desde aquí el caballo puede ir tanto a C4 como a F1 y dirigirse desde allí a G3 o a E3. Maniobra típica como habíamos mencionado en la apertura Ruy López. Torre AB8. Este es un movimiento nuevo. En la base de datos de la nube no aparece. Por lo tanto, esto puede considerarse como una novedad. Es un movimiento de torre oscuro, que puede tener como fin o bien avanzar B5, lo cual dudo mucho, o una profilaxi ante cualquier ataque con dama B3, previo cambio de alfiles en E6. También puede que la idea sea reservar la casilla D8 para el caballo en caso de que el mismo sea atacado por medio de B4, B5, realizar caballo D8. La continuación que aparece en la base de datos es torre AD8 y es un movimiento más lógico, pues sitúa la torre en el centro del tablero y ha sido la más empleada en varias partidas. Carlsen continuó alfil C2, soslayando los cambios de pieza. En este momento, existen varios planes para el blanco, pero este es interesante al mantener más piezas en el tablero. Este es el conocido alfil español porque en la apertura de Ruy López muchas veces se sitúa aquí, en C2, donde dirige su actividad hacia el flanco del rey y protege y sobreprotege el peón de E4. D5. B5 juega valientemente a lo Marshall, como si fuera un gambito Marshall, para complicar la lucha, aunque no sea la mejor continuación. Debo recordar el comentario que hice en la partida Ruiz Castillo contra Wesley Sob, donde planteaba que contra un jugador superior se debe jugar agresivo y no entrar en el juego tranquilo y posicional. En este caso, Bu decide hacer calcular concretamente a Karsen y no ir en pos de posiciones donde el campeón mundial es un especialista. H6 es la alternativa que ofrece el módulo. H3. Karsen sigue los patrones clásicos de estos esquemas, que no es malo, pero mejor era primeramente capturar E por D5, alfil por D5, caballo C4, alfil por C4, forzado ante el ataque triple de las piezas como veremos sobre el peón de E5. Por lo tanto, es alfil por C4, D por C4, dama por D1, torre por D1, con lo que se ha llegado a un medio juego sin damas, donde podemos observar que la estructura de peones es similar a la variante del cambio en la apertura de Ruy López o de la variante berlinesa en esta misma apertura, donde el negro tiene mayoría de peones en el ala del rey y el blanco peones doblado en el ala de dama, pero a cambio posee la pareja de alfiles. H6 fue la respuesta de Boo. prefiere mantener la tensión y las complicaciones que simplificar hacia la igualdad en la línea D por E4, D por E4, donde las posibilidades son aproximadamente iguales. Siguió el encuentro con E por D5. Finalmente, Carlsen se decide por la captura central en busca de complicaciones que realmente le dan ventaja, pero donde el cálculo concreto es necesario. Caballo por D5. Existían otras dos capturas. Alfil por D5 era la mejor de todas, aunque igualmente blanco mantiene ligera ventaja después de caballo C4, alfil por C4, D por C4, dama por D1, torre por D1, con un final similar al comentado anteriormente. La otra posibilidad de captura en el centro era dama por D5, pero después de caballo C4, alfil D6, alfil B3, el blanco está mucho mejor, dada la incómoda posición en que se encuentra la dama negra. El juego continuó con caballo por E5, caballo por E5, torre por E5, alfil D6. El negro, a cambio del peón, tiene dominio central y mejor desarrollo, pero debe actuar rápidamente para evitar que el blanco complete la movilización de su flanco de dama y el refuerzo del enroque. Torre E1, Karsen apenas empleó dos minutos para esta retirada, que puede ser la más lógica, pero no es la mejor. Correcto era la retirada torre E4. Ante torre E1, Buss no se lo pensó mucho, parece que lo tenía bien calculado y sin mucho meditar, realizó el sacrificio alfil por H3. Único movimiento para poder luchar por la victoria o el empate. Otras jugadas permiten la consolidación, por ejemplo, caballo F6, caballo C4 sería muy fácil para el blanco puesto que lograría eliminar uno de los dos alfiles o al menos completar el desarrollo de su alfil a F4 si el negro decide retirar su alfil a E7. Karsen lógicamente tiene que aceptar el sacrificio dama por H3. La relación material es de una pieza por un peón, lo cual es una desventaja para el segundo jugador pero tenemos que observar la cantidad de piezas blancas que están alejadas del enroque mientras que el negro ha completado su desarrollo. Siguió la partida con caballo F1 torre B a E8. La posición es considerada como igual por el módulo pero en el tablero las cosas cambian y menos con el tiempo cada vez menor en el reloj. A Boo le quedan solamente 34 minutos con 56 segundos mientras que Karsen tiene 36 minutos y 43 segundos antes de efectuar el siguiente avance D4. Alfil B3 sería solo una transposición de movimientos F5 alfil B3 C6 La posición nos recuerda mucho al ataque Marshall. El blanco tiene una ligera ventaja simbólica en el cambio de la pieza por los peones pero debemos tener en cuenta lo complicado que es la posición. El blanco tiene una ligera ventaja simbólica en el cambio de la pieza por un peón pero debemos tener en cuenta lo complicado de la posición y que aún la torre de A1 y el alfil de C1 no participan en la defensa mientras que todas las piezas negras están en juego. F4 fue la respuesta de Magnus Carlsen cuyo movimiento es el mejor. Obstruye el alfil de D6 y sobre todo impide el avance F4 F3 que era amenazado por el negro. Rey H7 Una buena jugada que deja libre la casilla G8 para un posible movimiento de la torre a dicha casilla con el fin de avanzar el peón a G5 alfil por D5 Un cambio dudoso e innecesario Carlsen desea eliminar un caballo que controla la casilla E3 para poder realizar el próximo movimiento de su torre a esa casilla Sin embargo lo mejor era defender la segunda fila con torre E2 y tanto caballo por F4 como alfil por F4 garantizan al blanco las mejores posibilidades no expongo variantes en este momento puesto que son extremadamente complicadas y no merecen nuestro análisis en este momento pueden ustedes mismos analizarla por su cuenta Siguió la partida después alfil por D5 C por D5 torre E3 torre por E3 alfil por E3 El blanco ha logrado completar el desarrollo pero aún la torre de A1 permanece fuera de la defensa el negro ahora sigue presionando en el ataque al avanzar su peón a G5 la posición es muy delicada para el rey de carcel que tiene una pieza por un peón pero haciendo balance el negro tiene torre dama y alfil en el ataque Rey F2 un error no es la mejor defensa aunque el negro está mejor en la línea F por G5 F4 dama C2 jaque torre F5 alfil por F4 devolver el material es lo mejor pero también pierde si se retira con el alfil a F2 el avance F3 decide la partida inmediatamente a Rey F2 Bus respondió con G por F4 dama F3 F por E3 jaque caballo por E3 dama H2 jaque a Magnu le quedan menos de 3 minutos en una posición muy complicada y prácticamente perdida Rey F1 torre G8 entrada mortal de la torre que amenaza torre G1 mate Maxime teniendo el contrario poco tiempo para tratar de resolver ese problema dos movimientos fuertes eran también también dama por B2 o Rey H8 Magnu respondió con dama por F5 jaque torre G6 Rey E1 no hay nada que hacer en esta posición era difícil de calcular con poco tiempo las consecuencias de torre E1 como mejor defensa sin embargo también después de Rey g7 dama d7 jaque rey h8 dama d8 jaque torre G8 dama f6 jaque torre G7 a4 como mejor continuación rey g8 dama dama e6 jaque torre F7 jaque con lo cual todo termina igualmente para el blanco Bush respondió h5 sin embargo rey g7 mantenía una clara ventaja del negro la jugada la jugada de la partida ofrece un alivio a cárcel que dada la escasez de tiempo no aprovecha rey a d1 torre d1 permitía incorporar la torre a la defensa aunque el negro tiene una ligera ventaja después de rey h6 torre d2 torre g1 jaque caballo f1 gracias a la mayor actividad de las piezas negras estas están ligeramente mejor pero con tiempo suficiente se puede defender la posición del blanco al rey d1 Bush respondió con rey h6 caballo c2 error definitivo en el apuro de tiempo cuando a cárcel solo le restaban 7 minutos antes de realizar este movimiento para el cual empleó 6 minutos de los mismos Bush respondió ahora h4 existen otras formas de ganar pero este avance que acerca el peón a la promoción es fuerte igualmente caballo e1 h3 caballo f3 dama g2 caballo e1 dama g4 jaque el cambio de dama garantiza la promoción del peón en forma de combinación dama por g4 torre por g4 caballo f3 torre g1 jaque elegante aunque la sencilla torre g2 rey e1 alfil g3 jaque rey f1 torre f2 jaque también es digna de tenerse en cuenta después de torre g1 carcel abandonó puesto que caballo g1 es respondido con h2 y el peón promueve a dama es curioso señalar que la torre de a1 no jugó en toda la partida fue un mero espectador espero que este vídeo le haya gustado y hayan sacado sus enseñanzas de esta derrota de carcel o como había dicho de la victoria de bu en sentido generar una partida interesante con muchas ideas dignas de estudiar si les ha gustado el vídeo denle like compartan comenten y suscríbanse nos vemos en otro vídeo del laboratorio de ajedrez